¿Qué es el personal de la División de Homicidios? ¿Qué es el personal de la División de Homicidios? ¿Qué es el personal de esta persona que sería mayor de edad, 34 años de edad? Ambos, quiero aclarar que ambos son de nacionalidad boliviana, nacionalizados argentinos y el aprendido habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Se encuentra alojada en la dependencia de Alcaldía de esta dirección, se le están realizando todas las medidas periciales dispuestas por la Fiscalía.